hola y sean bienvenidos a este primer episodio de poppy playtime este juego que bueno dicen que es de terror yo he visto mucho mami alrededor de él la verdad no me he puesto a jugarlo en sí y a ver de qué se trata solo sé que se trata de una juguetería abandonada y todo eso así que qué les parece si empezamos con esta historia ahora vamos a darle aquí al play new game a ver ya empezó es a punto de ver la muñeca más increíble jamás inventada su nombre es poppy y es la primera muñeca realmente inteligente en el mundo una niña que puede hablar poppy te responde ok es de hecho la primera muñeca que pasa comienza con un niño ok veo que es una niñita con un comercial de los 90 ok ok y supongo que playtime es como que la compañía ok se puso una florecita y ya a poppy playtime ok everyone stink the stuff desapareció 10 años ago pero seguimos aquí, encuentra la flor ok perfecto supongo que ese comercial venía ahí y nos entregaron esta carta eso dice ahí y comenzamos esto se mira medio lagueado deja ver si puedo ajustar el video bien continuamos aquí dice que E para interactuar ok aquí nos dice que son creo que cuatro dígitos bien no sé que hay aquí ah si puedo correr y puedo saltar aquí hay un video tap ok ítems ok aquí se pone el video hola mi nombre es le pierre y soy el head de innovación aquí en la fábrica de la playtime de la fábrica de la fábrica de la fábrica que se puede ajustar que se puede ajustar a la fábrica de la fábrica y contactar a la autoridad y eso es uno de los aspectos más tames de nuestro sistema de seguridad no spoilers ok supongo que es una advertencia que nos vayamos pero como pueden ver está cerrado esto así que ok aquí que hay el buggy robot hobby candy cat ok y un trencito supongo que es de colores porque así debe ser es verde rosa amarillo rojo verde rosa amarillo y rojo bien a ver es verde rosa amarillo rojo perfecto soy un genio y otro CD que otra casetera a ver aquí que hay playtime corporate ok el grab pack dice que abrocharse las correas sostenga ambos cañones jale el gatillo vuelvo a jalarlo para regresar ok es conductivo perfecto mis bocas es el que está allí gran video de introducción la verdad este digo igual los ambientes aquí sean muy oscuros ahí perfecto a ver agar ah ya perfecto ya entendí como funciona ok acá hay una manita perfecto canción tenebrosa para iniciar y aquí tenemos a este muñeco que hoogie box hoogie woggy ok siendo que aquí necesito las dos manos para pasar que más hay no puedo pasar por aquí acá está cerrado también está cerrado bueno pero acá se puede entrar aquí de la mano ok ah cayó una llave ahí cayó con un triangulito así que supongo que es para entrar aquí excelente evidentemente en este juego no tenemos lámpara a ver perfecto ya le subí el brillo un poco para ver mejor ok tenemos una bobina una camarita aquí hay otro aquí hay otro ok perfecto aquí hay otra bobina espero que no haya demasiados jumpscares aquí ok 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 sangre garras ok perfecto ya condujimos la electricidad por aquí a ver que sigue maldición ay ya desapareció este cabrón a ver ya sé que es un juego de miedo a ver si no me cago de miedo pero ya encendimos la luz esta madre desapareció así que a darle por aquí make a friend ok no sé si aquí puedo guardar no tiene autosave siento que aquí me van a matar tengo esa sensación pasillo largo significa muerte wow una manita ahí del peluchote no quiero ver ok no hay nada se fue por aquí deja voy bajando el volumen ok se viene se viene corre ok nada pasó todo bien nadie murió todavía aquí hay unas escaleras vi otro reproductor tenemos que encontrar la cinta amarilla a ver aquí hay una batería y unos botones que no hacen nada esta caja se mueve dice ok recuerdo tomar un ok por aquí no hay energía ahora no sé no sé si habrá forma de regresar por aquí voy a trepar por aquí ok pon que son células de energía que necesitaré después y ahí la verde a ver si la puedo atrapar perfecto a ver a ver un tigresín un poco más ok vemos estos grafiquitos de la muchacha ahí aquí está para abrir para abrir la puerta para abrir la puerta entonces supongo que por acá debe encontrar la cinta amarilla quién sabe quién sabe quién sabe dónde esté a ver no 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 lo encuentro ok que poner esto en su lugar excelente no sé para qué sirve pero ya la va a traer ok es la manita roja supongo yo ok ok cada click es una excelente el detalle aquí es que no he encontrado la videocinta amarilla me da la sensación de que me la perdí pero bueno vamos a continuar ok no puedo pasar por allí excelente hasta que se resolvió perfecto aquí son puras bandas no hay por qué asustarse todavía no pasa nada malo ok solo son juguetes y alarmas ok excelente llegamos a un cuarto solo cuarto no encontré la cinta amarilla creo que ya me la perdí pero bueno a ver qué hay aquí necesitamos poder ok 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 porque hay que poner hay que poner un muñequito ahí pero aquí en las escaleras ah ya vi la cinta ya está la rosa excelente vamos a ver qué dice el video rosita a la videocaster está arriba vamos ok entonces las cintas están ocultas en el mismo mapa entiendo entiendo ok ponerle y ver qué nos dice so stella what made you want to work at the playtime co-factory playing with toys when i was young was so magical i could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world it was such a great feeling and being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with that same experience that's a pretty great feeling too sometimes though i really really wish i could go back to being a kid i mean and it's weird because adults are just kids but older i don't think anyone ever really feels like an adult but your body just gets older and older and then you die poof human bodies just can't stay young forever there's things though like some trees that can stay alive even while being way older than i mean the oldest people to ever live are still younger than those so i guess everyone is always young relative to something right all right i think we're getting a little off track ok ok ya se acabo el video no quiero pensar que ella por lo que escucho se volvió la muñeca poseída y hizo hizo este desmadre de la fábrica de matar gente y todo eso pero puede ser digo yo no creo el juego y este lo doy por acá y ahora sí este va aquí este va acá y de aquí ya puedo completar el circuito de acá excelente me va la electricidad bueno creo que ya vi que no moría así que hay guardios de arriba power on ok y aquí excelente sé que abre este botón ok ya empezaron a trabajar estas fábricas con cajas ok creo que aquí es jalar palancas ok creo que entra todo eso allí y arman algún juguete o algo así y de ahí ok o que ese tigre va aquí nadie se va sin jugo excelente escaneando abroad ok no me gusta ese pasillo oscuro ahí está el 5 y aquí no hay nada no 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 ese pasillo oscuro yo no lo compro está muy terrorífico y se ve muy obvio que si no puede ser en ningún lado va a ser en la oscuridad pero bueno si es si es esto vamos a la madre no por allá por allá por allá por allá corre se vio muy obvio se vio muy obvio claro todo está iluminado menos ese maldito pasillo ah maldición no ah caramba era muy obvio muy obvio muy obvio get up ok supongo que es otra vida porque este juego así es de que te matan te revives te vuelven a matar y te vuelven a revivir pero bueno a ver vamos a intentarlo una vez más nos caguen de miedo corre 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 ya nos va a aparecer por enfrente por aquí lo escucho al weón otra vez a ver a ver a ver el chiste es hacer esto de corridito voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque este tipo de juegos no me gustan no me gustan que estén bueno no que den miedo digo Resident Evil también da miedo pero no es así el punto es de que sean un poquito más lógicos hacia dónde ir listo ya lo vimos correr porque esto es aprenderte este maldito laberinto de aquí desde aquí hacia abajo yo de aquí hacia acá yo de aquí hacia acá no no ya revisé y no puedo cambiar controles para correr diferente de manera corre space es brincar y tengo que al final oprimir control se me olvidaba que podía agacharme con control que ese muñeco me persigue me persigue el loco me persigue ese maldito muñeco desgraciado ok se me acaba el mouse se me acaba el mouse y de aquí no dónde era dónde era dónde era aquí 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 es control de aquí sigo corriendo sigo corriendo hoy viene sigo corriendo hay más letras aquí se pusieron niños a pintar sigo corriendo bien excelente bien ya se murió no sé lo que les sea eso pero el golpazo que se dio ahí se quitó mucha sangre pero ya estamos bien creo creo que eso fue todo creo que ganamos creo ahora no estoy muy seguro ahí está el cuartito con las flores ok la cinta vamos a verla a ver si la cinta no me mata a ver qué nos dicen no me mata no me mata por eso estoy haciendo esta moda, para que el mismo error no se haga dos veces y los experimentos futuros necesitarán ser contados y dispuestos en una locación segura no estoy preocupado por mí mismo, un desastre y vuelvo a volver, debemos fortalecer en el nombre de la ciencia, si los que están debemos entenderlo o no ok, se escuchó que algo lo mató y ya se apagó la tele, ok, lo que entiendo aquí es de que alguien vino, ese güey experimentó con algo, quiero pensar que no fue con la morra de ahí atrás la volvió esta muñeca súper importante que es el símbolo de allí y él ya pues empezó a joderlo todo, digo, creo que es un poquito obvio que es así que hay una casita así digo, no se necesita ser genio para entender un poquito de lo que va la historia, pero quiero entender que aquí está la muñeca, hasta la canción, si se escuchan una canción de muñeca entonces ok, aquí se está poniendo rojo porque evidentemente creo que es el diablo ah, huevo, la muñeca seguramente no me voy a arrepentir de esto, pero bueno va a abrir maldición ah, asusto Simón ok, así termina o sea, era un juego corto, no duraba mucho pero bueno, vamos a pasar estos créditos rapidito y listo sí termina, de regreso al principio pero bueno hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy, este especial así que voy a hablar más del juego, la verdad le voy a poner como dos, tres episodios, pero la verdad se acabó demasiado rápido pero bueno, espero que les haya gustado me comentaron que se va viendo una segunda parte bueno, estamos aquí en la pitienda de Steam donde yo lo descargué por playtime gratis y está el DLC del 2 digo, el primero fue demasiado corto el segundo apenas creo que se lanzó 5 de mayo no tiene mucho que se lanzó 114 pesos cuesta el DLC del segundo si tiene una chance, cómprenlo digo, aquí está el trailer de esa parte de la segunda parte supongo que ya el Villavi ya no es esta ya no es este porque claramente este pequeño demo es este muñequito pero no en fin bueno, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy gracias a todos por seguirme dejen sus comentarios sus likes nos vemos en el próximo episodio adiós gracias a todos por seguirme vamos a ver